Entra ahora y vota por tu favorito. ¿Quién ganará hoy? Oye, recuerda votar ahora mismito en telemundopr.com o accede al QR code que aparece en pantalla. Oye, recuerda votar por tu favorito en telemundopr.com Espectaculares estuvieron. Bueno, Mago, ¿cómo usted está? Feliz domingo para ti. Cuéntame, ¿qué tenemos de magia en el día de hoy que el público está pidiendo esa magia? Están pendientes, están pendientes allá en casa. Así lo invito, ¿eh? Qué bueno fue hacerte magia. Qué bueno fue hacerte las A que desaparecieran. Recibí llamadas, mensajes. ¿Cómo lo hizo? De verdad, es que de verdad estuvo espectacular. Qué bueno que te gustó. Hoy vengo con algo diferente. Ok. Hoy no vengo con cartas. Hoy vengo con un poquito de agua. Ok, ok, un poquito de agua. Y una tapa que se cayó. Y una tapa. Una botellita de agua y dos vasos de... ¿De foam? De foam blanco. Lo que voy a hacer es derramar agua en cada vaso. Quiero que lo que pase de un lado también pase en el otro. O sea, lo que sucede en un vaso que también sucede en el otro. Ok. Pero con magia. Mira, para que entiendan. Dale. Yo voy a echar un poquito de agua en el mío. A ver que se vea claro ahí, que se vea claro ahí. Ahí se ve, ahí se ve. Que se ve que el agua cae. Perfecto. ¿Está bien? Entonces esto es un poco nada más. Ok. Entonces, es más, también le vamos a echar un poco al tuyo. ¿El mío? Ah, porque este es el mío. Este es el tuyo. Entonces, pon tu mano en la cabeza. Ajá. Y aguanta el vaso sin que se caiga encima de tu cabeza. ¿Aquí? Ahí encimita. Ok. Entonces, tenemos una poca de agua en el vaso tuyo. Sí. Y una poca de agua en el vaso mío. Exacto. Entonces, lo que sucede en un lado, tiene que suceder en el otro también. Mira lo que vamos a hacer. Ok. Yo voy a poner mi vaso aquí, igual que tú. Ajá. Vamos a dar una vueltecita, mirando hacia allá, pero muy lento. Lento. A la cuenta de tres, a la cuenta de tres. Muy lento. Ok. Pero cuando digo lento, es que es muy lento. Muy lento. Pero espérate, no se va a virar el agua, ¿verdad? No, no, no se va a virar el agua. Es que no traje otra ropa. Está bien, no te apures. Que no se vire, que no se vire. Entonces, damos una vueltita, pero muy lento. Lento. Ok, vamos allá. Muy lento. Lentito. Muy lento. Muy lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Lento. Lento, lento. Así de lento. Así, muy bien. Seguimos. Ya. Seguimos, seguimos, seguimos. La terminamos. Bien lento. La terminamos. Termina la vuelta. Termina la vuelta. Ya. Ahí está. Lento, ok. Lento. Perfecto. Entonces, Gady, la magia tiene que ser. Que el agua del vaso se desaparezca. Ah, eso me gusta. Entonces, mira. Vamos a empezar por el mío. Ajá. Yo eché bastante aquí. Sí, lo vi. Y en el tuyo. Ajá. Y el agua se tiene que desaparecer como por arte de magia. Ajá. Una. Ajá. Dos. Ajá. Y tres. ¡Aye! ¿Cómo lo hizo? ¡Qué espectáculo! ¿Cómo lo hizo? Oye, quedó bien. Guau. Mira qué increíble. Ok, ok, ok. Realmente te confieso algo. Ajá. Cuando dimos la vueltita y lo hicimos muy lento, yo aproveché, me bajé la mascarilla y me tomé mi agua. ¿De verdad? Entonces, todo el mundo lo vio en casa, todo el mundo lo vio aquí en el juego. Y por eso el agua se desapareció. Pero entonces, todo el mundo menos tú. Ok. Jadie, pero yo dije al principio que lo que sucediera de un lado, tenía que suceder en el otro. Exacto. ¿Tú no te has tomado tu agua? Eh, no. ¿No? Ok, permítame, permítame. Jadie. Pues me diga, chico. Jadie, el agua se tiene que desaparecer. No traje ropa. ¡Ay, Dios mío! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡No, Mago, por favor! ¡Y tres! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Sorprendente! Pero yo sentí el agua. O sea, el peso del agua. Jadie, muchas gracias por disfrutarlo. Gracias a todo el mundo en casa. Aprovecho para darles un beso. Gracias por disfrutar de mi arte. ¿Cómo te conseguimos rápido, Mago? Mago MC, Mago MC. Mira el numerito de teléfono ahí. Te mando una foto, está bien. Gracias, gracias, Mago. Impresionante. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Oye, aprovecha y entra a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Junior Talent Show. ¿Cómo lo hizo? El peso yo lo sentía.